Radio Natividad 101.7 FM presenta curso bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Bienvenidos nuevamente a esta sesión del curso de San Pablo. Hoy estaremos estudiando una de las maravillas del Nuevo Testamento como lo es la Carta a los Hebreos. Un poco problemática para la vida de San Pablo y también para el Nuevo Testamento, pero uno de los escritos de mayor riqueza sacerdotal, de mayor riqueza cristológica que podemos encontrar en los autores del Nuevo Testamento, aparte de los Evangelios. Por eso, hoy le damos la bienvenida a estudiar esta hermosa carta, la carta, lo que comúnmente llamamos nosotros la Carta a los Hebreos. Quisiera saludarlo y agradecerles a todo el esfuerzo que hacen de seguirnos también en medio de tanta dificultad, sobre todo de la luz, pero que nos anima su perseverancia, nos anima su fe y su fortaleza. En este curso también, como lo dice Pablo, su arraigante perseverancia, nos anima a todos en la esperanza. Por eso, gracias por mantenerse fieles, por estar pendientes del curso y sobre todo por las actividades que van respondiendo. Quisiera también agradecerles todas las comunicaciones que nos envían a través de los medios de comunicación que están dispuestos para el servicio de este curso que bien conocemos. Así también los aportes que están haciéndonos llegar para los gastos que esto atrae y que esto nos ayuda de manera muy particular al equipo de producción que se dedica en gran parte para esto. Bien, imploramos la gracia de Dios, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que sea Él el que nos acompañe en esta oportunidad, que sea Él el que nos guíe y sobre todo que nos renueve y mantenga firme nuestra configuración a Él, esa configuración que se da desde el bautismo y también a quienes llevan el sacramento del orden, una configuración que se da desde el orden sacerdotal. Que Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, acompañe esta meditación, este estudio en este momento. Nos invocamos en la presencia del Señor, de manera especial invocando un texto de la misma carta a los hebreos. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de la rectitud es cetro de tu reino. Amaste la justicia y odiaste la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con aceite de alegría, prefiriéndote a tus compañeros. Y también tú, al principio, Señor, pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Todos envejecerán como un vestido y los enrollarás como un manto. Serán como un vestido que se cambia, pero tú eres el mismo y tus años no terminarán. ¿Y a cuál de los ángeles dijo alguna vez, siéntete a mi derecha, hasta que pongas a tus enemigos como estrado de tus pies? ¿Acaso no son todos ellos espíritus al servicio de Dios, enviados por Él para asistir a los que van a heredar la salvación? Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos escuchado y no sea que nos desviamos. Palabra del Señor Así que nosotros comenzamos este estudio de la Carta a los Hebreos. Lo primero que tenemos que decir de la Carta a los Hebreos es que cuando se lee completa, nosotros no encontramos en ella una característica que encontramos en algunas cartas como las de San Pablo. Y una de ellas es que no encontramos un saludo, como hace Pablo, que se dirige a la comunidad de Salónica, a la comunidad de Corinto, a la comunidad de Éfeso, que siempre se saluda de una manera muy particular. Gracias y paz a ustedes. En otro lugar, gracias y paz a todos los santos de esta comunidad. Nos consuela, nos consuela, nos anima y muchas veces San Pablo agradece los gestos de calidad, de fe y de esperanza que las comunidades manifiestan. Aquí no. En la Carta a los Hebreos, por tanto, una de las cosas que tendríamos que analizar al terminar de leerla es que no estamos frente a una carta. Nosotros nos encontramos frente a una gran predicación, con una introducción, con un cuerpo bastante desarrollado y una conclusión. Entonces, estamos frente a una gran predicación sobre el tema del sacerdocio en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, a pesar de que hablamos de Jesucristo, se le dan todos los títulos, de manera especial en todo el cuerpo de los evangelios, en los sinópticos, Lucas, Mateo y Marcos, y también en el Evangelio de San Juan, encontramos títulos cristológicos, como Cristo pan de vida, Cristo hijo de Dios, Cristo el Señor, Cristo el camino, verdad y vida, y así otros títulos que se desarrollan en el Nuevo Testamento con referencia a Jesucristo. Por ejemplo, San Juan, San Juan tiene una belleza cuando se puede leer el Evangelio de San Juan, que ojalá se pueda estudiar con gran detenimiento, una particularidad bellísima y desde la cual se puede leer todo el Evangelio, es con los yo soy de San Juan, o yo soy que Cristo asume en referencia y en consonancia con el Antiguo Testamento. Por eso, esos títulos en San Juan se ven también de una manera hermosa, como yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección. Entonces, estos títulos cristológicos expresan prácticamente una realidad teológica y también una realidad conceptual de Jesucristo en los estudios del Nuevo Testamento. Pero, no tenemos en el Nuevo Testamento un título que haga referencia a la consagración de Jesucristo como sacerdote. Esto no lo encontramos en los Evangelios y en la predicación a los hebreos, que lo podemos decir de una manera, la predicación que se encontramos en lo que normalmente llamamos la Carta a los Hebreos, tiene su eje fundamental en esto, en exaltar el sacerdocio y de manera especial el sacerdocio de Jesucristo. Entonces, estamos frente a una gran predicación con un objetivo único y un objetivo importante, que es descubrir que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Entonces, en esta homilía de un gran carácter teológico, encontramos otro detalle. El otro detalle es que no es dirigida a los hebreos, entonces, ni es carta ni es dirigida a los hebreos. ¿Qué cosa es? Es una gran homilía a unos cristianos que estaban desorientados. Así es como podría titularse, que no es ni carta, que no es ni de Pablo y que no es a los hebreos. Entonces, estamos frente a una gran predicación hacia unos cristianos que no entendían el tema de Jesucristo y necesitaban el hecho de respuesta que continuamente se le hacían a las instituciones judías para señalar cómo se iba preparando a Jesús y cómo éste ha cumplido y superado todas las características del Antiguo Testamento. Entonces, si al Jesucristo completar y superar todas las estructuras o instituciones del Antiguo Testamento, nosotros necesitamos en el Nuevo Testamento algo que nos lo esplane de manera bien precisa, bien directa y esto lo hace lo que llamamos la Carta a los Hebreos. ¿Qué supera Jesucristo en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento nosotros encontramos una realidad específica. Encontramos por lo menos tres instituciones en las cuales el pueblo trataba de organizarse de manera directa para poder entablar una comunicación con Dios. Estas instituciones son la monarquía, luego surge el sacerdocio y luego surge el profetismo. Entonces, en el capítulo 8 del libro de Samuel hay una petición grande, una petición grande del pueblo a Samuel y es que por favor, nómbranos reyes al estilo de los demás pueblos. Samuel no está de acuerdo con esto, pero Dios le responde a Samuel diciéndole, no te preocupes Samuel, nómbrales un rey para establecer la monarquía porque al final de cuentas no te están rechazando a ti, sino rechazan a su Dios, es decir, a Dios mismo. Entonces Samuel obedece a las palabras de Dios y nombran a Saúl como primer rey del pueblo de Israel y entonces se establece una línea monárquica, es decir, donde haya un rey y éste tiene que representar al pueblo y de acuerdo a su actitud el pueblo va a ser premiado o va a ser reprimido de algunas condiciones, algunas bendiciones. Entonces, esta institución luego de los jueces, que surge luego de los jueces, se presenta como un camino de comunicación con Dios. Entonces, si el rey es bueno, el pueblo va a recibir bendiciones, pero si el rey no es bueno, el pueblo no va a recibir bendiciones. Entonces, una de las mayores dificultades que tiene que enfrentar la monarquía es lo que los hebreos van a encontrar que si tienen que superar de frente a su rey, y es decir, lo que en hebreo se dice el pecah. ¿Qué cosa es el pecah? Es, por decirlo así, la falta de inteligencia. Cuando un rey obra con una falta inmensa de inteligencia, el pueblo cae en un alejamiento completo hacia Dios. Entonces, este actuar lo aleja de Dios. Es lo que, si me permiten decir la traducción exacta de este término hebraico, el pueblo de Israel se cuidaba muchísimo que su rey no cayese en una ignorancia terrible o lo que ellos llaman en una brutalidad. Si el rey caía en esto, aleja al pueblo. Entonces, esta institución que estaba creada para comunicar, para ser un puente ante Dios, sufre algunas debilidades como esta. Si un rey sufría de esta realidad. Otra segunda institución que tenía el pueblo de Israel para establecer una comunicación concreta es el sacerdocio. El sacerdocio venía en el pueblo de Israel desde la tribu de Levid. Todos los pertenecientes a esta tribu tenían el encargo de Dios de presentar el culto a Dios y eran los únicos que podían hacerlo. Pero el pueblo, el cae, sufre también con algunas debilidades de esta institución y es cuando, por ejemplo, el profeta Oseas le reclama a los sacerdotes mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso está en Oseas 6.6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si esta institución del Antiguo Testamento no respondía de manera directa al conocimiento de Dios el pueblo caía en un desconocimiento de Dios. Y esto también es un peligro que tiene que enfrentar el pueblo de Israel. Y una tercera institución que Dios establece al ver que la monarquía no respondía y al ver que el sacerdocio también se presentaba como débil Dios presenta una nueva institución importante en el Antiguo Testamento que es el profetismo. Estos son elegidos directamente por Dios no pertenecen a ninguna institución ni son nombrados por el pueblo. Son elegidos directamente por Dios desde la condición que Dios ve desde el lugar que Dios prefiere y desde la realidad que tiene cada elegido de Dios. Entonces, el profeta se va a convertir en ese anuncio de Dios en la voz de Dios es decir, profeta ¿qué es el profeta? El profeta es el que anuncia el que anuncia un mensaje no es como normalmente lo decimos el que anuncia y denuncia no, el profeta es anunciados es el portavoz es el que habla mediante Dios es decir, pronuncia la palabra de Dios está delante de todos porque es una voz que se presenta al frente de todos. Entonces, el profeta ve las debilidades de la monarquía y las debilidades del sacerdocio y le dice al pueblo no pierdan el conocimiento de Dios ni la relación con Dios. Entonces, el pueblo frente al profetismo tiene que superar gracias al profetismo tres problemas importantes. Uno es la indiferencia religiosa dos, la pérdida de la identidad moral cuando un pueblo está en crisis cae en realidades inmorales muy duras llámense de cualquier tipo atentan contra la moral de cualquier persona cualquier condición social política, económica, espiritual estos aspectos tenían que luchar los profetas tenían que anunciarlos. Y una tercera situación que tienen que enfrentar el profetismo que tienen que luchar es la idolatría. Cuando hay crisis en un pueblo cuando tenemos una dificultad en un pueblo el pueblo recurre inmediatamente a pensar de que todo es Dios y que toda situación espiritual engañosa puede dar una solución y cae muy, muy fácil en idolatría. Entonces, estos tres pecados de indiferencia religiosa indiferencia hacia Dios Dios no me importa o incluso llego al punto de desconocerlo la pérdida de la moral y el caer en idolatría los profetas tienen que anunciarlo. Estas tres instituciones son superadas en Cristo por eso Cristo se va a convertir en rey porque habla de un reino en el Nuevo Testamento se convierte en sacerdocio porque es el único capaz de ofrecer un culto perfecto a Dios y el mismo se presenta como una ofrenda perfecta a Dios en la cruz y un verdadero profeta anuncia en el nombre de Dios toda una realidad que tiene que enfrentar. Entonces, Cristo supera estas realidades y es lo que vamos a encontrar en la Carta a los Hebreos. Esta concentración de manera especial que Cristo superó todas las antiguas instituciones del pueblo de Israel y en él se concentraron y así nosotros podemos hablar de Cristo, sacerdote, profeta y rey y lo más bonito es que nosotros también participamos de esta condición en Cristo gracias al bautismo que todos hemos recibido. Bien, esto nos sirve como un marco de introducción a la Carta a los Hebreos. Esto es lo que vamos a encontrar. Una carga hermosísima en Cristo y esto es lo que lo que debían enterarse estos cristianos que estaban desorientados. Cristo ha cumplido con la ley judía Cristo ha cumplido con las instituciones judías y sí, sí realmente cumplió las llevó a plenitud es decir, las llevó al punto máximo donde él las reúne en sí mismo y puede presentarse a Dios Padre como una ofrenda perfecta. En la Carta a los Hebreos nosotros vamos a encontrar esa realidad es decir, la realidad sacerdotal como Cristo supera y lleva a plenitud toda esta realidad sacerdotal. Si en el Antiguo Testamento los únicos encargados de ofrecer el culto a Dios son los sacerdotes participantes del pueblo levita en el Nuevo Testamento Cristo y el predicador dice ahora en Cristo nosotros podemos participar del único sacerdocio que necesitamos que es el sacerdocio de Cristo la ofrenda espiritual perfecta agradable a Dios Padre. Entonces esta es la es un gran sermón sacerdotal así si lo pudiésemos llamar la Carta a los Hebreos es un gran sermón sacerdotal que se convierte en una luz para nuestro camino ojalá todos sintamos nos sintamos deslumbrados por esta riqueza sacerdotal que vamos a encontrar en Cristo Jesús hijo de Dios y hermano nuestro que aprendió a través del sufrimiento lo que le cuesta ser hombre en Jesucristo los cristianos nos hacemos partícipes todos de su sacerdocio y ahora tenemos así el acceso ante el Padre esto es el interesante porque nosotros todos podemos participar en el sacerdocio de Cristo no solamente los levitas Cristo supera esta realidad bien teniendo así más o menos una introducción a la Carta me perdonan el tiempo y la la brevedad pero el tiempo aquí es oro y si no pues nos nos exigen y es bueno que nos exijan en esto bien ¿cómo se estructura la Carta? la Carta tiene un conjunto de 13 capítulos estamos hablando de un cuerpo de una Carta a los Hebreos que es bastante importante un número importante de capítulos bien la podemos distribuir en seis perdón en siete partes vamos a distribuirla en siete partes primero la introducción sabemos que como es una gran predicación tenemos una introducción en la introducción pues nosotros vamos a encontrar pídese que arrancamos de una vez con el tema muchas veces y de muchas maneras Dios habló en la antigüedad a nuestros padres por medio de los profetas como lo dijimos y ahora en este tiempo final nos habló por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas porque también hizo todo cuanto existe él es el resplandor de la gloria de Dios semejante perfecta semejanza perfecta de su ser quien sostiene el universo con su palabra poderosa una excelente introducción para hablarnos de Jesucristo luego el autor va a presentar cinco temas de los cuales vamos a hablar poco a poco uno Cristo el hijo de Dios y hermano de los hombres Cristo el hijo de Dios y hermano de los hombres el segundo punto Cristo el sumo sacerdote digno de fe y misericordioso Cristo el sumo sacerdote digno de fe y misericordioso el tercer tema Cristo y el valor incomparable de su sacerdocio y sacrificio Cristo y el valor incomparable de su sacerdocio y sacrificio el otro tema Cristo y la adhesión a él por la fe y la perseverancia Cristo y la adhesión a él por la fe y la perseverancia y el último tema orientaciones para la vida cristiana y cerramos con una conclusión como la distribuimos a través de los capítulos le vamos a dar ahora los capítulos para si alguno quiere subrayar o alguno quiere tomar nota o alguno quiere ya marcar en su biblia primera parte segunda parte pues vamos un poco con detenimiento en esto la introducción ciertamente la encontramos en el capítulo 1 del versículo 1 al 4 introducción capítulo 1 del versículo 1 al 4 el primer tema Cristo el hijo de Dios y hermano de los hombres lo vamos a encontrar desde el capítulo 1 versículo 5 al capítulo 2 versículo 18 capítulo 1 versículo 5 hasta el capítulo 2 versículo 18 el segundo tema Cristo el sumo sacerdote digno de fe y misericordioso lo encontramos en el capítulo 3 versículo 1 al capítulo 5 versículo 10 capítulo 3 versículo 1 al capítulo 5 versículo 10 el tercer tema Cristo y el valor incomparable de su sacerdocio y sacrificio lo encontramos en el capítulo 5 versículo 11 al capítulo 10 versículo 39 capítulo 5 versículo 11 al capítulo 10 versículo 39 cuarto tema Cristo y la adhesión a él por la fe y la perseverancia lo encontramos en el capítulo 11 desde el versículo 1 al capítulo 12 versículo 13 Cristo y la adhesión a él por la fe y la perseverancia desde el capítulo 1 versículo 1 al capítulo 12 versículo 13 y las orientaciones para la vida cristiana desde el capítulo 12 versículo 14 al capítulo 13 versículo 19 capítulo 12 versículo 14 al capítulo 13 versículo 19 y la conclusión lo encontramos en el capítulo 13 del 20 al 25 entonces tenemos una carta muy 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 amplia muy amplia que vamos a a presentar de manera así un poco la estructura un poco concreta porque nos lo piden así el comienzo de la carta la encontramos en la introducción lo que llamamos y dos finales solemnes es decir entre el capítulo 13 al versículo 20 25 tenemos esas dos estructuras una introducción y dos finales solemnes si leemos con detenimiento en la conclusión vamos a encontrar dos maneras de terminar esta carta así que tenemos que abrir los ojos para leerla con detenimiento nosotros encontramos este el dios de la paz que resucitó estoy en el capítulo 13 versículo 20 el dios de la paz que resucitó por la sangre de la alianza eterna el gran pastor de las ovejas nuestro señor jesús le procure toda clase de bienes para que se cumpla el su voluntad que dios en nosotros realice lo que le agrada por medio de jesucristo a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén allí debería terminar la carta pero existe existe otro término seguidamente en el versículo 22 dice hermanos les ruego que como le he escrito concisamente acepten estas palabras de su actuación sepan que nuestro hermano timoteo ha sido puesto en libertad si viene pronto iré con él a verlos saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos los saludan los de italia la gracia esté con ustedes entonces hay dos finales uno que reafirma más la predicación y el segundo que reafirma más o que quiere decirnos que la carta es de pablo pero el segundo se considera como un añadido posterior entonces tenemos la introducción y tenemos el final la conclusión con dos finales solemnes que los pudimos decir cuáles los pudimos leer bien entonces el tema y el objetivo de la carta como lo dijimos en la predicación sobre el sacerdocio de cristo y los cristianos que se articula en cinco sesiones y se disponen con una simetría concéntrica de forma que la tercera sesión sobre el valor incomparable del sacerdocio y sacrificio de cristo es la central la carta está construida con ese eje tenemos cinco partes pero todas van a centrar su aspecto importante en la tercera el valor incomparable del sacerdocio y del sacrificio de cristo entonces ya si nosotros podemos hacer un esquema concéntrico podemos colocar el primer tema segundo tema tercer tema de una forma bajando y luego cuarto y quinto tema lo podemos colocar subiendo y formamos una gran B por decirlo de esa manera donde el centro está el tema del sacerdocio de cristo y por eso reafirma su propio esquema de la carta reafirma que el tema central de esta carta es el sacerdocio de jesucristo por eso vamos a entrar en cada una de las sesiones las partes de esta carta vamos a estudiarlas vamos a comentarla un poco en la primera sesión es de carácter doctrinal de hecho toda la carta se presenta como una doctrina sobre el sacerdocio de cristo lo repetimos se presenta a cristo en su relación con dios y con los hombres respecto a dios jesús es su mesías davídico y su hijo lo que marca una gran diferencia con los ángeles ya el único mediador no van ante dios es jesucristo no los ángeles por eso en esta primera sesión vamos a encontrar un tema bastante bonito y creo que es lo que a veces nosotros más recordamos de esta de esta carta y es que los ángeles están en presencia de dios y en comunicación con dios y se presentan como intermediarios de la voz de dios de hecho son los mensajeros de hecho mismo la palabra ángel en hebreo significa mensajero entonces pero ya aquí no en la carta de los hebreos que se coloca a jesucristo por encima de los ángeles por claro porque es el hijo de dios y es el único que ahora él tiene la comunicación directa con dios con dios padre y así este se va a presentar en toda su carta porque con él nosotros vamos a hacer comunicación él se va a nos vamos a sentir escuchados y nos vamos a sentir que él aún a pesar de nuestro modo de transgredir las cosas él cargó con nuestros pecados y se presentó como el único capaz de presentar la ofrenda de la humanidad en medio de dios entonces supera esta realidad del antiguo testamento luego en su relación con los hombres cristo es el hombre que glorificado junto con su padre lleva a la humanidad a la participación de su perfección y soberanía esto hace la primera parte cristo es capaz de presentar y es el único mediador entre dios y los hombres en la segunda sesión la que se refiere a cristo sumo sacerdote y digno de fe y misericordioso vamos a encontrar este una se habla aquí de jesucristo en cuanto sumo sacerdote digno de fe y misericordioso con la humanidad ambas cualidades son indispensables para ejercer una mediación sacerdotal que ofrezca la salvación que ofrezca la salvación de dios por eso vamos a tocar uno de los de los temas importantes que la carta va a abrir en el desarrollo sacerdotal esto cristo el sumo sacerdote digno de fe y misericordioso aquí el autor hace una comparación pero es curioso y digno de estudiar porque el el autor no toma como referencia al sacerdocio levítico que lo explicamos anteriormente que era el único medio que tenía el pueblo para comunicarse con dios y para ofrecer su culto a dios no el autor toma un símbolo más del antiguo testamento o sea lo pone por un principio de antigüedad y presenta el sacerdocio desde el punto de vista de Melquisedec de hecho dice tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec entonces que dice el autor no tenemos en efecto un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades sino que excepto en el pecado fue sometido a las mismas pruebas que nosotros entonces aquí habla de una gran exaltación por Cristo de hecho dice acerquémonos por tanto con plena confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y encontremos la gracia de una ayuda oportuna esto es lo que va a hacer Cristo un sacerdocio que supera el sacerdocio del antiguo testamento pero está comparado a la manera de Melquisedec ¿por qué la manera de Melquisedec? porque Melquisedec reúne en el antiguo testamento al menos aparece dos veces simplemente en el antiguo testamento que aparece en el libro del génesis en el capítulo 14 desde el versículo 18 al 20 y en el salmo 110 vuelve a aparecer Melquisedec y ahora en el nuevo testamento en la carta a los hebreos pero Melquisedec tiene dos características importantes que Cristo las puede reunir es el rey y en ese momento del antiguo en el antiguo testamento el rey tenía una facultad propia que era el único también de ofrecer el culto a Dios entonces Melquisedec tiene dos instituciones importantes en función de sus oficios como rey Melquisedec y como sacerdote para ofrecer el culto estas dos realidades estaban en los reyes en el inicio por eso estamos por eso lo colocan en el génesis y además Melquisedec tiene un encuentro con Abraham con el padre en la fe entonces comúnmente se reúne el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de Cristo por la ofrenda que hace Melquisedec a Abraham del pan y del vino pero es más diciente en cuanto a su oficio porque y en cuanto a la persona aquí en Melquisedec le otorga la ofrenda del pan y del vino esto porque la relación que hay entre Cristo y Melquisedec lo vuelvo a repetir en función de su función Melquisedec como rey tenía también la responsabilidad de ofrecer el culto no se habían instituido las tribus de Levi dos en cuanto que la ofrenda la hace es al padre en la fe de Abraham en la fe del pueblo de Israel es decir Abraham perdón Abraham es el personaje el único personaje del antiguo testamento que ha presentado de una forma intachable entonces todo lo que tenga que hacer referencia con Abraham el pueblo de Israel lo asume y lo acepta de una manera impecable entonces si mi padre en la fe aceptó de Melquisedec la ofrenda del pan y del vino Cristo en el nuevo testamento puede ofrecerles el pan y el vino de la cual el mismo es se presenta como pan y como vino entonces de allí nosotros podemos tener esta relación que hace el autor porque el autor toma la figura de Melquisedec y porque no toma la figura de los levitas entonces pero el mismo autor presenta y supera la figura de Melquisedec en Cristo entonces dice todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en las cosas que se refieren a Dios a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados él puede comprender a los ignorantes y extraviados porque él está envuelto en la debilidad y a causa de ella tiene que ofrecer sacrificio por los pecados tanto por lo del pueblo y nadie asume por sí este honor si no es llamado por Dios como lo fue Aarón del mismo modo Cristo no se atribuyó por sí mismo la gloria del sumo sacerdote sino que se la otorgó lo que el que le dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy o como dice en otro pasaje tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquisedem que quiere decir aquí una cosa importante Cristo fue llamado también para el sacerdocio tal como lo hace Dios desde siempre Dios elige a sus ministros para el sacerdocio no se el sacerdocio no se atribuye al estilo de los de los levitas como una manera propia o por pertenecer a un grupo o una casta no todo sumo sacerdote es elegido directamente por Dios así Cristo lo hizo como lo dice el pasaje fue elegido con estas palabras tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy igual hoy lo hace cualquier sacerdote se siente elegido por Dios llamado por Dios no es un atributo aquí ninguno que quiera ser sacerdote dice yo soy sacerdote por mi propia iniciativa no Dios no es libre de esto y realmente Dios va haciendo que el camino sacerdotal aun con la ilusión que se inicia en los primeros años uno que es llamado el sacerdocio siempre va a tener un temor a la llamada de Dios y este temor lo hace estar de rodillas ante la inmensidad de Dios bien en la tercera sesión nosotros que es la parte más doctrinal de la carta recordemos que va desde el capítulo 5 11 al capítulo 10 39 se enmarcan dos exhortaciones una en el capítulo 5 11 al capítulo 6 20 y otra en el capítulo 10 desde el versículo 19 al 39 ya cumplieron su finalidad los sacrificios y los ritos de la antigua alianza para mediar entre Dios y los hombres la razón aquí es que ahora Jesucristo bajó del cielo y ha sido subido a él por Dios luego de su sacrificio de reconciliación para interceder como perfecto sumo sacerdote y conceder la salvación su sacrificio y sacerdocio por tanto es la única y eficaz fuente de mediación y salvación que deja ineficaz todo lo anterior entonces aquí es la parte más central de toda la carta y habla de como Cristo es perfecto sumo y eterno sacerdote si ciertamente Melquiseded o el rey de Salén en la antigüedad sacerdote del Dios altísimo salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de vencer a los reyes y los bendijo y Abraham por su parte le dio el diezmo de todo Melquiseded significa en primer lugar rey de justicia y también rey de Salén es rey de paz él que no tiene padre ni madre ni genealogía ni comienzo ni fin de su vida es a semejanza del Hijo de Dios sacerdote por siempre esta es una de las maneras en la cual aquí en el capítulo en esta tercera sesión se va a exaltar el sacerdocio de Jesucristo y se va a ir construyendo de una manera gradual la grandeza del sacerdocio de Cristo por eso luego más adelante va a decir Jesús posee un sacerdocio que no pasará en a partir del capítulo 7 versículo 11 si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico sobre el cual se funda la legislación dada al pueblo que necesidad había de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquiseded teniendo ya uno a la manera de Aarón entonces sale una respuesta interesante porque tú eres sacerdote para siempre a la manera de Melquiseded el sacerdocio de Jesucristo es eterno y por eso la carta va a definirlo tú eres sacerdote perfecto sumo y eterno sacerdote por su sacrificio entonces este el punto más importante nosotros tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y de la tienda verdadera erigida por el Dios y no por el ser humano entonces y aquí viene la razón importante que expresa la carta en el capítulo 8 versículo 3 todo sumo sacerdote es constituido para ofrecer dones y sacrificios de aquí la necesidad de que Jesús tenga algo que ofrecer si él tuviera en la tierra no sería sacerdote porque ya existen aquí los que ofrecen dones según la ley pero el culto que estos celebran es imagen y sombra de las realidades celestiales según la advertencia que hizo Dios a Moisés cuando iba a constituir la tienda mira le dijo hazlo todo conforme al modelo que se te mostró en la montaña de modo que en realidad ahora Jesús ha recibido un ministerio superior porque es mediador de una alianza mejor fundada en promesas mejores entonces lo que el sacerdocio de Cristo va a acceder plenamente a la humanidad a la salvación no tiene que ofrecer dones espirituales sino que él mismo se ofrenda como una oblación perfecta delante del Padre en la cuarta parte se acumula digo se ocupa del seguimiento de la vida cristiana de quienes han recibido la salvación gracias a la entrega del sumo sacerdocio de Jesucristo en una primera parte se elogia la fe por eso allí vamos a encontrar el testimonio o el concepto más corto pero más preciso de fe en el capítulo 11 versículo 1 la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve así simplemente se define que es la fe allí lo vamos a encontrar porque son actitudes cristianas en la cual se deben unir la humanidad en Cristo por la fe y por la perseverancia y allí que la fe se elogia ciertamente destacándose lo que gracias a ella ha hecho importantes personajes bíblicos y se nombran algunos por ejemplo el pasaje de Moisés por la fe Moisés abandonó Egipto y el personaje de Moisés es importante que salga en esta carta también se resalta el personaje por la fe el Gedeón Barak Sansón Jefté David Samuel y por supuesto los profetas ellos por la fe conquistaron reinos administraron justicia y alcanzaron cumplimiento a las promesas del Señor cerraron incluso los fauces de los leones y extinguieron el calor del fuego escaparon al filo de la espada sanaron de sus enfermedades y fueron valientes en la guerra e hicieron huir a los ejércitos y por la fe también algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos entonces es una una alabanza a la fe como una adhesión a las a Cristo el Señor y se exhorta de manera principal a la perseverancia no tenemos cristianos débiles sino cristianos perseverantes y la última parte que son las orientaciones para la vida cristiana contiene recomendaciones de conductas y virtudes que se deben practicar deducidas del cristianismo gracias a la ofrenda del Señor Jesucristo entonces así que actitudes podemos tomar que la paz uno es busquen siempre la paz busquen la paz con todos y busquen también la santificación con ellas se podrá ver a Dios rechazar todo al que habla mal y este perseverar siempre en el amor fraterno y nunca olvidarse de hacer siempre el bien entonces estas características son las que las que pone en la carta a los hebreos las actitudes cristianas orientaciones prácticas de la carta entonces así podemos tener ya una visión general de la carta sin embargo sé que se están preguntando ya una interrogante que tenemos en el aire desde hace mucho tiempo atrás porque esta carta se puede considerar o no de Pablo quien es el autor de la carta a los hebreos es Pablo el apóstol tiene alguna relación Pablo con la carta vamos a responder a la pregunta uno es Pablo el autor Pablo el apóstol no porque esta carta nos revela una personalidad diferente Pablo escribe de esta manera el estilo es impetuoso e irregular el estilo de Pablo le gustan las oposiciones enérgicas suele situarse en primera fila defiende su autoridad apostólica como suele hacerlo en Gálatas 1 versículo 1 12 suele usar la expresión en Cristo Cristo Jesús Jesucristo nuestro Señor o nuestro Señor Jesucristo para citar el Antiguo Testamento dice con frecuencia la escritura o la expresión está escrito nunca habla de sacerdote sumo sacerdote o sacerdocio en cambio si colocamos al autor de los hebreos a otro personaje otro autor diverso de Pablo la carta de los hebreos presenta otro estilo de escritura otro lenguaje y otros términos por ejemplo el estilo literario es cuidado y tranquilo le gustan las transiciones suaves se borra detrás de su obra no pretende ser el apóstol no utiliza esas expresiones compone fórmulas originales para preparar el nombre de Jesús por ejemplo hebreo 2.9 3.1 4.14 6.20 7.22 no usa expresiones de ordinario de ordinario usa simplemente el verbo decir habla constantemente de sacerdote sumo sacerdote sacerdocio en cambio aquí podemos considerar que no es el autor el apóstol Pablo el autor de la carta a los hebreos la segunda pregunta que no habíamos hecho era tiene el autor alguna relación con el apóstol Pablo si hay un autor de la carta a los hebreos que tiene una relación con el apóstol Pablo hay una estrecha relación en puntos importantes por ejemplo una fuerte polémica contra la ley que la podemos encontrar en gálatas 2.16 y en hebreos 7.12 hubo unos ejemplos otro tema insistencia en la obediencia redentora de Cristo este tema lo desarrolla Pablo en romanos 5.19 y en filipenses 2.8 y en la carta a los hebreos lo encontramos en el capítulo 5 versículo 8 hasta el 10 otro tema importante es la forma de expresar la gloria divina de Cristo por ejemplo podemos encontrarnos con colosenses 1.15 al 17 y hebreos 1 versículo 2 al 3 la doctrina de hebreos sobre el sacrificio de Cristo también se encuentra una relación entre gálatas 2.20 y hebreos 9.14 hay en el nuevo testamento 65 palabras que solo emplean hebreos y Pablo por ejemplo la palabra combate orgullo profesión de fe la nota de término del que se encuentra al final en el envío que habla de timoteo en hebreos 13 23 es probablemente el compañero de Pablo en primera de tazornicenses 1.1 y la nota acaba con un saludo final típicamente paulino en hebreos 13 25 y colosenses 4.18 o tito 3.15 entonces estos elementos nos hablan de que si existe a lo mejor el autor de la carta a los hebreos es probablemente uno de los fieles discípulos de Pablo uno que tiene bastante comunión con Pablo pero que no es el autor sea Pablo estos son los elementos que encontramos en la carta que nos lo puede diferenciar bien hasta aquí cerramos el tema de la carta a los hebreos sé que hay muchas formas de investigar y que quedaron algunos elementos por estudiar o profundizar pero el objetivo es tener un conocimiento amplio de la carta a los hebreos que Dios nos bendiga que Dios nos fortalezca y que Dios nos permite vivir esta experiencia hermosa de reavivar el bautismo que nos hace sacerdotes profetas y reyes en Cristo Jesús que Dios le bendiga y hasta la próxima curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroba gmail.com www.diosesidesancristobal.com Gracias por ver el video.